Hola, soy Julia y voy a la clase 4 de la ESO en el Colegio Salliver. Ahora tengo que estar en casa, pero utilizo el símbolo de mi vida. Ahora estoy en casa, normalmente, jugo con mi hermano, jugo con mi chico, y cojo el símbolo para dar. ¿Y tú? ¿Qué haces?